Lo mejor del mercado de fichajes es que se ha terminado ya. Y que ya no tenemos un problema, porque ya no vamos a poder hablar de todas estas cosas, pero nos tenemos que centrar en el equipo que tenemos y estoy contento con la plantilla que tengo. Hemos hecho todo lo posible por tener los mejores jugadores. Ha habido cosas que han ido a jugadores que durante el mercado siempre hay unas posibilidades u otras que van llegando, otras a las que has podido tener acceso y no ha podido ser, y otras en cambio que han llegado. En ese sentido, lo mejor es que ahora mismo ya el equipo que tenemos es el mejor del mundo, porque son los jugadores con los que tenemos que luchar y tirar hacia adelante y porque además yo valoro a esos jugadores porque son buenos jugadores. Tengo una plantilla extraordinaria. Yo creo que aquí en líneas generales hay una tendencia a veces a hacer de menos a lo que tenemos nosotros y parece que los demás tienen mejor que nosotros. Yo creo que tenemos un gran equipo y además vamos a luchar por todo.